Comienzo con el super recetón. Lo primero, coger dos buenas pechugas de pollo y hacerle unos cortes para que el sabor penetre más adentro. Así que hazle unas rayitas de 1 o 2 centímetros de ancho y córtalas en dirección opuesta para que queden una especie de daditos por la parte de arriba. Acuérdate de no profundizar demasiado para no cortar del todo la pechuga. Una vez que la tienes preparada, le ponemos sal al gusto personal. Ya sabéis, si te gusta muy salado ponle mucha. Si te gusta sosito ponle poca. Un poquillo también de pimienta negra. Si es recién molida, mejor que mejor. Un poquito en cada una. Y además vamos a colocar una cucharada de harina en cada una de las pechugas. Así, una por aquí y la otra por acá. Lo que haremos será darles la vuelta para que se caiga la propia harina y poder embadurnar bien las dos caras de la pechuga con la misma cucharada de harina. Así te queda bien embadurnada y pintadita de blanco. ¡Hala! Otra lista. Vamos a por la segunda. No veíamos cosa parecida desde las patitas del lobo de los cuentos de los niños. Blanquito, blanquito. Mira, ya lo tengo. Ahora lo que haré será irme a la sartén y lo haré de manera muy fácil y sencilla. Colocaremos a fuego medio alto dos cucharadas de mantequilla en una sartén donde te quepan las dos pechugas. Y lo que haré será darle unas vueltecitas para que la mantequilla se caliente y empieza a soltar burbujitas. Cuando la tengas en ese punto, añadimos las pechugas. Ahí nos vamos. Una y otra. Ni qué decir tiene que hay que ir lavándose las manos cada poco en la cocina. La limpieza es lo más importante. Bueno, tenemos las pechugas. ¿Qué haremos? Dejar que se doren. Tenemos que cocinarlas por las dos caras. Así que vamos a tenerlas aquí unos minutos. A mí me han tardado cuatro minutitos, pero depende un poco del grosor, de la pechuga, de la sartén, del fuego, en fin. La cuestión es que quede doradita, doradita. Y en ese momento le das la vuelta. Las puedes menear un poco, pero hay que dejarlas tranquilamente a que acaben de dorarse. Una vez que las tengas doraditas por las dos caras, las vuelves a girar. Y aquí comienza la super magia de hoy. Mira, 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 qué detalles más sencillos para dar un súper sabor. Añadimos otra cucharada de mantequilla y esperamos a que se vaya disolviendo. De la que lo hace, le vamos a dar un puntazo con ajo. Así que vamos a añadir cuatro o cinco dientes de ajo machacados. Puedes machacarlos previamente, aplastarlos en un mortero o si tienes una maquinita de este tipo, lo haces en un periquete. ¿Cuánto ajo? Buena pregunta. Depende un poco de tu gusto personal y del tamaño de los dientes. Lo normal, tres, cuatro, una cosa así. Y es que vamos a hacer una super salsa y esto va a darle la base de sabor. Así que vamos añadiendo dientito tras dientito hasta que todos estén ya sobre la mantequilla y comiencen a dorarse. Mientras lo hago, te recuerdo que es un momento fantástico para que te suscribas al canal y que también le des al botoncito de la campanita. Y así te recuerden siempre todas las novedades. Además, si te gusta el vídeo, regálame un like que siempre ayuda un poco. Bueno, ajito listo. Ya se empieza a dorar. Esto es cuestión de segundos. Una vez que lo tienes todo dentro, vamos con el siguiente ingrediente que le va a dar un plus. Y es el vinagre. De cualquier tipo. Un buen chorrito. Más o menos una cucharada. Esto va a corregir muy bien con el dulce que vamos a añadirle gracias a la miel. Así que es fundamental. Añadimos el vinagre y añadimos también lo que os decía, la miel. Dos buenas cucharadas. Puedes utilizar la miel que quieras. Yo estoy utilizando una miel de abeja natural que es una delicia absoluta. Pero ya te digo que puedes utilizar la que quieras, la que tengas a mano, la que más te guste. Una vez que añades la miel, le das unas vueltecitas y le pones otra vez sal a tu gusto. Para que la salsa se corrija un poco y esté en su punto. Además, perejil. Si lo tienes fresco, genial. Si lo tienes seco, también te vale. Añade una buena cantidad de perejil y a darle vueltas. También funciona fantástico con cilantro. Así que te dejo las dos opciones. Ahora, a darle vueltas a la carne. Que se vaya cocinando unos 3 o 4 minutitos en su salsita. ¡Una maravilla! Si te estás preguntando si esto solo funciona con pollo. Bueno, pues la respuesta es que no. Esto funciona con cualquier carne. Ternera, cerdo, pavo, lo que quieras. La salsa le dará sabor y contraste a cualquier carne. Así que tomar nota, que lo de hoy nos vale para muchos días. Como ves, yo voy bañando con la propia salsa la carne mientras se va cocinando. Y así le doy un extra de sabor que creo que merece la pena. Gracias a los surquitos que hicimos cortando la carne al principio, el sabor penetra adentro. Y queda fantástico. ¡Qué pinta está cogiendo esta maravilla! Una vez que lo hayas cocinado esos minutos extra, pues ya puedes llevarlo a la mesa porque toca disfrutar. Es una receta que se hace en un momento y que da un resultado ultra sorprendente. Así que allá que me voy. Vamos a disfrutar, que eso siempre apetece. Cogemos las dos pechugas y a presentarlas. Yo las voy a poner en este platito para poder enseñaros de cerca cómo queda la salsita. Mira, 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 qué maravilla. Una salsa deliciosa con un color fantástico y con un sabor que penetra y queda espectacular. Espero que te haya gustado y que veas cómo queda esta carne perfectamente cocinadita por adentro, súper blandita y con un sabor fantástico. Venga, anímate, que estoy seguro de que lo vas a disfrutar. ¿A qué era fácil? Parece mentira que hago con este pedazo de pinta. Este aroma y este brillo se prepare tan fácil. Aquí tienes el listado con ingredientes y cantidades exactas para que lo puedas disfrutar en tu casa siempre que quieras. Y mientras tomas nota yo, a disfrutar. Me vuelve loco. Me encanta cómo queda. Una manera diferente de disfrutar una carne con un resultado de auténtico chef. Espero que te haya gustado la idea y que me escribas en los comentarios desde dónde estás viendo el vídeo. Y además, me cuentes qué otra secreta fantástica tienes para cocinar pechugas de pollo. Así, entre todos, aprendemos un montón. Además, puedes ver este vídeo que tiene una súper pinta. O suscribirte al canal y activar la campanita si aún no lo has hecho. Así estarás el día de todas las novedades. Y recuerda que tengo otro canal de recetas dulces que se llama Olosolandia.